Intentemos ignorar la música que suena de fondo, no soy yo, son otras personas, ignoren esa parte, podemos concentrarnos en la reseña del día de hoy y lo siento por no subirla ayer. Hola, ¿cómo están? Yo soy Camila y esto es Camilas Moslis. Es de un intro, es para el canal Camilas Moslis, series cinemas Camilas Moslis. Vamos a empezar. Ay, Tom Hanks sí es un agradable sujeto, la verdad. Y como saben, están siempre conmigo para hacer mis reseñas, Adam Driver, Scarlett Johansson, Pumba, Simba, Timón, que no lo ven, y London, el lugar. Y también, como ya saben, suscríbanse al canal, denle like, compartan, recuerden que aquí abajo están todos los links de todas mis redes sociales, en especial Instagram, Camilas Moslis, donde les recomiendo todo lo mejor que hay disponible en todas las plataformas. Y también el link de la película, del tráiler de la película que vamos a ver hoy. El día de hoy vamos a hablar de esta película que se estrenó hace semana y media, llamada News of the World, estrenó de Netflix con sus protagonistas Tom Hanks. Y esta niña breakout star de 12 años, llamada Helena, Helena Sengel, o Helena Sengel, no lo sé, es alemana, así que me imagino yo que sí es Helena. Dirigida por Paul Greengrass, basada en el libro del mismo nombre, escrito por Paulette Giles. Habla de Jeffrey, el personaje de Tom Hanks, el cual viven en este mundo western, después de la guerra civil. Y él se dedica a leer las noticias del periódico de Pueblo en Pueblo, hasta que se encuentra con esta niña alemana, la cual fue secuestrada y fue criada por indios, nativos americanos, en Estados Unidos, en Texas. Y bueno, esta niña pues se identifica a ella misma como India. Y pues es esta parte de la tengo que llevar a su nuevo hogar porque no tiene a nadie, es huérfana. Entonces ahora sí que es un road trip movie western en carreta en vez de en carro. Y bueno, está esta parte como de la relación afectiva entre ellos dos, ¿no? O sea, como él sí se pone en este mood de protector ante esta niña, porque pues es una niña, está sola, y pues es el mundo después de la guerra, entonces es bastante peligroso y viven como varias aventuras y varios problemas en el camino. De esto va esta película, que es bastante sencilla, a pesar de que es un western, y normalmente los westerns sí son como espectaculares y grandes, explotan trenes y muchos disparos. Esta es bastante sutil, sí pasan cosas así, pero aún así como solo la mayoría de la película solo son dos personajes que ni siquiera hablan el mismo idioma los dos, entonces es bastante sutil, a pesar de que Full es un western, claramente me gusta esa parte. Les digo, me gusta como Tom Hanks, a pesar de que yo creo que ya llegó una edad en la que todos sus personajes son parecidos, ya es como soy la figura protectora de la película, no importa en qué situación esté, no importa si soy capitán de un barco, piloto de un avión o una persona que lee las noticias, creo que le queda muy bien, la verdad, o sea, no me molesta que ya esté haciendo lo mismo últimamente, porque sí le queda y porque le gusta y se ve que le gusta, y me gusta mucho el vínculo que formó tanto con la actriz, Helena y su personaje con el personaje de Johanna, ¿no? Yo creo que el único como big deal que tengo que mencionar de manera negativa es que creo que pues este tipo de películas ya no aportan nada, o sea, realmente creo que es que mi vida no cambia si no veo esta película o si sí la veo tampoco va a cambiar, creo que es eso, o sea, últimamente siento que ya necesitamos un poquito más, en especial como en estos tiempos, sí. Y creo que la nueva película de Netflix, News of the World, tiene 8.3 de 10, Camila, porque realmente está súper bien hecha nada más, pues ahora sí que puedo reconocer cuando una película está bien hecha y está bien, pero no me encanta porque pues en mi estado personal no me aporta nada, y no es hate, o sea, que no me aportó nada esta película, suena feo, pero no, o sea, realmente no es para nada hate. Creo que eso es todo, díganme si ya vieron News of the World, díganme qué opinan, díganme qué han estado viendo Netflix estos últimos días, ha habido bastantes estrenos, bastante interesantes, entonces díganme qué opinan, y muchas gracias, yo soy Camila, y mi cuerpo les dice adiós.